Desde hace rato las computadoras son portátiles, pero el mercado sigue creciendo y lo hace en nuevos formatos, cada vez más livianos, veloces e interactivos. Ahora Sony apostó por su primer tablet que lleva poco más de tres semanas en el mercado. Hay de 16 y 32 GB y permite acceder a todo tipo de contenidos virtuales. Además puede transformarse en un computador de escritorio. Todos los tablets son de diseño plano, este es un diseño totalmente innovador, un diseño que sigue el patrón ergonómico de tu mano. En Samsung apostaron por una pantalla de 7.7 pulgadas y mejorar la resolución, aumentando la calidad a la hora de reproducir videos o ver fotos. Y tiene otra característica que mejora la experiencia. Aparte tiene teléfono, entonces también uno puede usarlo con teléfono no hablando directamente en la oreja, sino con tal vez un dispositivo Bluetooth. También en Samsung desde marzo tendrán a la venta uno de los productos que marcará la tendencia de este año, los Ultrabooks, más livianos que un notebook y sobre todo más veloces. Va a venir con una solución que el computador va a partir en menos de dos segundos, viene con material de aluminio, teclado en isla. Aunque por peso y tamaño los Ultrabooks podrían considerarse equipos de menor calidad, la realidad es que son tan o más potentes que un notebook. Intel es el responsable del desarrollo de este aparato. Tiene, por otro lado, un rendimiento de una máquina muy potente, o sea, no es una máquina menor, es una máquina ultra potente. También tiene una alta duración de batería, o sea, en los notebook hoy en día encontramos, no sé, cinco horas, seis horas, esto va hasta las diez horas. Características similares a las de estos iPad, solo que la creación de Steve Jobs también permite reforzar contenidos, gracias a la unión virtual que existe entre todos los productos Mac. Tomas una foto con tu iPhone y a los minutos aparece en tu iPad y en tu computador. Asimismo también las aplicaciones que tú puedas bajar desde tu iPhone se van a bajar también aquellas que sean para ambos objetos, se van a bajar automáticamente también para el iPad. Evalúe bien qué es lo que más necesita en sus ratos de ocio o en sus largas horas de trabajo para poder elegir el mejor complemento. Su oficina o su centro de entretención fácilmente pueden estar en su bolsillo. Stavros Mosjos, CNN Chile.